Continuamos contigo, ¿verdad? Tienes un temor, tienes así como una lucha contigo mismo, no sé si esto tenga que ver por las circunstancias familiares o ciertos problemitas que estás arrastrando a nivel laboral. Ahora, yo te voy a decir algo, si tú no te adecuas a las personas, a la gente, entonces como que tú vas a ser siempre conflictivo y no me gustaría que la gente te viera de esa forma, ¿no? Yo creo que has tenido que encerrar muchas cosas del pasado, has tenido que luchar para llegar donde tú has estado o donde tú estás, entonces es cuestión de continuar, ¿no? No quiero que estés así como un gitano dando vuelta para todos lados y hoy quieres una cosa, mañana quieres otra cosa. Tranquilidad, te pido, por favor, te gusta compartir en este momento con esa pareja que tiene, excelente, disfrútalo, goza la vida, pero tú sabes, siempre con conciencia, siempre con muchísima conciencia, ¿no? Bueno, hablando de eso de la conciencia, va a haber un hecho muy importante y curioso porque yo estaría hablando hasta de un posible embarazo y si no es un posible embarazo, entonces es una sorpresa por ahí que nos va a meter a uno de los hijos, parece que puede ser hasta nietos así como que no lo teníamos previsto y bueno, pueden llegar, pero mire, qué maravilloso que Diosito nos bendiga con esa alegría porque no, ¿verdad? Son criaturas bendecidas por Diosito y bueno, si llega a nuestra familia un miembro va, hay que aceptarlo y no se me ponga ahí como que ya empieza a alterarse, como que oye muchacho, ¿qué tú estás haciendo? No, 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 es cuestión de educación, ¿verdad? Y la educación sexual que era anteriormente la de nosotros no es la igualdad de ahora, ¿no? Entonces yo creo que es cuestión de que usted lo pueda analizar, conversar la situación antes que cometamos algunos errores por ahí, ¿verdad? Así que todas las bendiciones del mundo y bueno... Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.